Adiós cuerno y es loco que está Ahí está Bar de Cunga Que si no se baja Se lleva los alambres de la luz Vengo a contarle una cosa Para que nadie se coja A los hombres que se cuiden Que los cuernos están de moda A los hombres que se cuiden Que los chifles están de moda Si señor Que los cuernos están de moda Si señor Que los cuernos están de moda Cada cual tiene su forma Y yo tengo mi manera A mi nadie me critique Porque me gusta encuenera A mi nadie me critique Porque me gusta encuenera Si señor A mi me gusta encuenera Si señor A mi me gusta encuenera Yo conozco un amiguito que aguanta tanto cueno Que en el barrio donde vive ya le dicen el becerro Que en el barrio donde vive ya le dicen el becerro Sí señor, ya le dicen el becerro Sí señor, ya le dicen el becerro La mujer que tiene siete y con su marido ocho Pudiera venir un ratón y métesele por toma, 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 toma Lo que te traje, toma, 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 toma Lo que te traje Yo conozco otro amiguito que a él le dicen cueno Que no se le ven los chifles porque debe ser motón Que no se le ven los chifles porque debe ser motón Sí señor, porque yo creo que motón Sí señor, porque yo creo que motón Cuando se habla de cueno solo mienten las mujeres Pero yo con los hombres que tienen cuarenta y nueve Pero yo con los hombres que tienen cuarenta y nueve Sí señor, que tienen cuarenta y nueve Sí señor, que tienen cuarenta y nueve Y los cuenos lo van a legalizar Esto va a ser oficial Ya tú sabes, Chepe Cuenu Beee ¡Gracias por ver!